Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Y mira pues mi aventura de hoy donde me trae Tremendo paisaje, tremenda gente, tremendo café Estamos en el municipio de Santa Bárbara, Departamento de Antioquia Con mi querido Juan David Ramírez, sea usted bienvenido a las aventuras del Probella Lujo Muchas gracias por aceptar esta invitación, por estar acá, bienvenidísimo Oiga, vea, con ese atardecer tan bello Y aquí con ganas de prepararte un cafecito, mira, un cafecito con flores Apenas pasta tarde calurosa, esto va a ser una delicia, vas a ver ¿Y el café dónde lo produce? Este café es de acá de Santa Bárbara, de una veredad que se llama La Úrsula Y es una finca que me heredaron mis padres Y con todo el amor del mundo les quiero compartir lo que me han enseñado El amor al café Esa es hermano, porque es lo que hace el café Estábamos aquí ya es que terminando mi grabación Y resulta que la estamos empezando Porque usted nos deleitó con un exquisito café De la finca de ustedes Pero usted aparte de heredar esa tradición de su familia, de sus papás ¿Cómo así que también es barista? Imagínate, en el mundo del café llevo ya más o menos unos 10 años Y hace más o menos 4 años me gradué como barista Este es un cuento muy hermoso que me ha dado muchas satisfacciones en torno al café Oiga hermano, ¿y de dónde se inventó usted eso? Porque si sabe cómo huele ¡Uff! Esto tiene una historia muy particular Muchas veces en las bolsitas uno encuentra que el café tiene como varios aromas y perfiles Entonces como para potenciar un poco más eso Le quise poner florecitas, frutas secas y queda una nota Y en un café frío como este colbrio que estamos haciendo en este momento Va a ser una nota Y este que estoy tomándome aquí Ese es un colbrio con naranja y tajín Ese nos da unas notas muy ricas y muy particulares Porque el tajín al ser picante Nos da una sensación en boca Al entrar las partes más dulces Y se nos abre mucho más esa experiencia en todos los sabores del café y la naranja Con esta belleza de paisaje que encontramos en Santa Bárbara, Antioquia Y usted aparte de ser cafeicultor hermano, barista a su propia tienda de café ¿Qué? ¿Cómo se llama? Invitadísimos a nuestra tienda Se llama Nuestro Café Santa Bárbara Nos pueden encontrar todos los días acá Desde tempranito estamos hasta muy tarde Tipo 12 de la noche nos pueden encontrar Veniden a tomar un cafecito También tenemos unas pizzas deliciosas Mejor dicho Y encima de Tobía ¿Usted por qué cuando se inventó eso que le decían los profesores? No, al comienzo digamos que había mucho escepticismo Pero luego cuando uno siente ya estos sabores y estos aromas Se da cuenta de que era necesario Y de que esta transformación y este, por decirlo así, maridaje Es perfecto, es un complemento Muestra a ver hermano Oye Juan David, muestra a ver Salud Salud Muestra a ver Delicia Juan David, por Dios, qué cosa tan deliciosa ¿Qué tiene? Aparte de café Tiene manzanita Tiene jazmín Y tiene rosas Eso le da unos sabores y unas notas aromáticas deliciosas Y la acidez de este café es única Tantas formas de disfrutar nuestro café ¿Dio no? Un montón de formas Juan David, muchas gracias hermano Y vea Así inicia mi aventura Desde el municipio de Santa Bárbara Departamento de Antioquia Con Juan David Ramírez Sean todos bienvenidos a las aventuras Del profesor Yarumo Y tremenda tarde Es el tremendo café Allá arriba en aquel alto Donde nace la quebrada Había un monte muy bonito Y el agua nunca faltaba Pero un monte irresponsable Tuvo el monte y lo quemó Ya no hay pájaros ni leña La cañada se secó La gente al veces sin agua Las patas de monte se burló Ponieron los pataritos Y el agua también volvió Después de haber disfrutado esta deliciosa Innovadora y refrescante bebida de autor Continuamos recorriendo el municipio de Santa Bárbara Para hablar de la investigación participativa con agricultores Más conocida como IPA Un trabajo en equipo de las familias caficultoras CENICAFE Y el servicio de extensión En beneficio de la caficultura colombiana Por solicitud de las familias caficultoras colombianas A través de sus representantes gremiales A los comités municipales y departamentales de cafeteros De los departamentales que hacen parte A su vez de la máxima autoridad del gremio cafetero Que es el Congreso Nacional de Cafeteros Elegidos en las elecciones cafeteras Por las familias caficultoras ¿Cómo les parece que la gerencia técnica Tiene el programa Investigación participativa con agricultores Más conocida como IPA? Bueno, Jorge, cuente pues ¿Qué es el programa IPA? La Federación Nacional de Cafeteros Tiene una escuela Muy importante De extensión Y esta inicia Con la investigación científica Hecha por CENICAFE Transmitida al servicio de extensión Y el servicio de extensión A los 540 mil familias cafeteras Que hay en el país Pero las parcelas IPA Sí, es investigación en fincas de cafeteros Y esto tiene como función Validar y transferir la tecnología Que ha producido CENICAFE Validarla en las fincas de los cafeteros Entonces, hay 604 municipios en el país Cafeteros Y de esos 400 municipios Tienen al menos una parcela IPA Que va a servir para transferirle La tecnología a los caficultores Vinimos hasta acá Donde las familias caficultoras A investigar ¿Qué, Jorge? En este caso estamos en Santa Bárbara, Antioquia Y como le decía Hay en muchos municipios del país Al menos una IPA En una finca Con diferentes condiciones O sea, son diferentes sistemas de producción Unos al sol Otros a la sombra Todas las IPAs Tienen densidades superiores a 6 mil Entonces, en las IPAs Lo que estamos validando Es las variedades resistentes Producidas por CENICAFE Resistentes a la arroya A la arroya Y al CBD Estamos validando las altas densidades Que estamos recomendando a los caficultores Y los caficultores mismos Se están convenciendo que sí es posible Estamos validando la época correcta De sembrar el café Porque es que hay un semestre En el cual debemos sembrarlo Es el semestre que es posterior a la cosecha Posterior a la cosecha La cosecha principal, ¿cierto? Cosecha principal El siguiente semestre Deben estar sembrados los cafetales Y de esta manera Nos ganamos un año de producción Estamos validando también El ciclo productivo Los cafeteros en las IPAs Han comprendido muy bien Que el ciclo tiene un término Y entonces Empezamos en 6, 7 años Y ya los cafeteros están comprendiendo Con las parcelas IPA Que son 4 cosechas O sea, 5 o 6 años Y ya terminamos el ciclo de producción Eso es lo que estamos investigando La nutrición correcta La corrección de la acidez Entonces esto ocurriendo En 400 localidades diferentes en el país Nos está mostrando Que la tecnología Sí se aplica en las fincas Que los cafeteros Sí pueden hacer lo mismo Que logras en el café En sus lotes de experimentación Y las parcelas nos sirven Para traer gente Exacto Vecinos Para que vean Y tenemos como testigo Al mismo cafetero Que es el titular de la IPA Que él mismo también Nos va a ayudar a transmitir Usted que es el coordinador IPA Del departamento de Antioquia Cuéntenos específicamente En esta parcela Que se está investigando Es una parcela IPA Variedad Castillo Zona Centro Sembrada en junio del 2022 Sembrada como se lo dijo ahorita 6.636 árboles por hectárea Metro por metro 5 Queremos evaluar En la vida real Cómo se comporta esta variedad En este punto De este municipio Y entonces estamos aquí hablando Que toda la estrategia Más agronomía Más productividad Se está aplicando acá Estamos hablando de la variedad correcta Que es la primera decisión De la cual no nos podemos equivocar Como familias capicultoras Tenemos variedad Castillo Zona Centro Sí señor La semilla Semilla certificada Muy bien Antes de sembrar ¿Qué hicieron? Se hizo Como usted muy bien lo decía Profe Todo lo que como Cualquier extensionista En cada rincón del país Promovemos con los agricultores Que son las Primero Las buenas prácticas agrícolas Segundo Es un adecuado paquete Tecnológico Conforme al sistema De producción Donde todo arranca Con el proceso De selección De la variedad A sembrar Con la elección De la densidad Y con todo el tema De lo que es la preparación Para el establecimiento Del lote a sembrar Que incurre Con el tema De aplicación de enmiendas Previo a análisis De suelos Exactamente Que esa tiene que ser clara Aquí no nos podemos equivocar El tema De hacer la aplicación En el momento De la siembra Hacer un correcto trazo Aullado y siembra Y posterior Empezar a cumplir Todas las recomendaciones Que todo el equipo Del servicio de extensión Hace con cualquier Fécuta caficultor En cualquier rincón del país Queremos mostrar Al caficultor Que si usted aplica Un pacto tecnológico Correcto Vamos a tener Mejores productividades Vamos a tener Cultivos más resistentes Al tema Con resistencia Al tema De cambio climático Y vamos a tener Cultivos más resistentes Al tema De enfermedades Principalmente Tenemos esta parcela Pero yo también Veo Jorge Que tenemos maíz Para ahorrar costos En el café Es utilizar las calles Con cultivos intercalados Y en ellos Y en ellos Entonces sembrar Maíz De los niños Entonces son muy importantes En el desarrollo Infantil Entonces estos cultivos Biofortificados Sean biofortificados O no Es un consejo Muy bueno Para los cafeteros Que siembren Cultivos intercalados En los dos primeros años De crecimiento Del café Entonces ahí Pueden sacar Dos cosechas De maíz O pueden sacar Dos cosechas De fríjol O hasta tres cosechas De fríjol O intercalar Fríjol y maíz Y esto adicionalmente Pues adicionalmente Al beneficio De tener mayores ingresos Pues se aporta Una cantidad De materia orgánica Como ven En estos lotes Muy buena Que va a servir Al cultivo de café ¿Cómo se manejó El maíz Cómo se manejó El fríjol En esta parcela IPA Esta parcela IPA Sembrada con el maíz Híbrido Biofortificado Blanco A la fecha de hoy Tenemos 170 días Desde siembra Estamos en estos momentos Recolectando El maíz Del lote 30 días antes De la siembra Se realizó Una aplicación De caldolomita Para corregir Problemas de acidez Porque el maíz Es altamente susceptible A los problemas A los problemas De acidez En los suelos ¿Y cómo supieron Que había que corregir La acidez? Probe nuevamente Volvemos al principio Análisis de suelo Sencillo Sí señor Era la única forma De saberlo ¿Y qué me sirve Ese análisis de suelos Para ambos cultivos Tanto para el café Como para el maíz O el fríjol? Posterior a ello Se realizó Un plan de fertilización En tres momentos claves La primera aplicación Se realizó Con una mezcla De cloruro de potasio En proporción Dos a uno La segunda Se realizó Con Urea Cloruro de potasio En relación Uno a uno A excepción La primera fue Doce gramos La segunda Vamos en ocho Y una tercera Con cuatro gramos De urea De esa forma Se manejó Y a la fecha De hoy Hace poco Realizamos Incluso El estimativo De productividad De la parcela Encontrando Un resultado De 8.7 toneladas Por hectare Muy bueno Pero buenísimo Y la fertilización Para el cultivo del café De forma independiente Ustedes podrán ver Tenemos dos cultivos Que se comportaron De forma correcta Y aquí tenemos El cultivo del café Totalmente estable Aquí tomamos Datos De cada Parcela IPA Y cuando usted habla Jorge El ciclo de producciones Desde que yo lo siembro Hasta que lo soqueo Y llevo Todos los datos Si profesor Con la colaboración Del cafetero Él está recogiendo Su cosecha Pero Lleva el registro Anota Cuántos kilos Recogen la parcela Y entonces Con esos datos Llevamos mes a mes El acumulado De cuánto va recogiendo En todo el ciclo productivo Entonces Tenemos datos De los 5 o 6 años Que tiene este lote de café O que va a llegar a tener En este momento Tiene un año y medio Pero la parcela IPA Se lleva por todo El ciclo productivo Y entonces De esta manera Podemos decir En 400 parcelas IPA En todo el país Cuánto produce cada una Y esa producción De las diferentes zonas De los diferentes sistemas De producción Nos está indicando Que las variedades Son resistentes Son altamente productivas Y aplicando La estrategia Más agronomía Más productividad Estamos logrando Productividades En fincas de cafeteros Muy similares A las de Senecafe Cuando llegamos Al ciclo productivo ¿Cómo les ayudo Aquí en Antioquia Con las IPAs? Hemos tenido Resultados Incluso Que los caficultores Que llevan datos En fincas del común Se asombran Al ver los resultados De productividad De las parcelas Pero ellos se preguntan ¿Por qué se debe eso? La respuesta De nosotros Siempre será Estamos procurando Con caficultores Muy disciplinados Como lo es en este caso Que nos adopten Todas las tecnologías O lo que conocemos Como las famosísimas Ocho prácticas agronómicas En lo que no podemos Descuidarnos En un cultivo del café Y eso es lo que nos lleva A tener resultados Productivos Muy buenos En todo En todo el departamento Y es que Aquí estamos aplicando La investigación De Senecafe Que para hacer Resultado La investigación De la recomendación Esta de los avances Técnicos La revista Senecafe El volante Etcétera Etcétera Pues entonces Senecafe investiga Lo investiga En las estaciones Experimentales Que tiene Senecafe Que son ocho En la zona cafetera Colombiana Y con base En esa misma información Venimos aquí Aquí no se hace Nada raro Primero Resultado La investigación De Senecafe Segundo La estrategia Más agronomía Más productividad Simplemente Llevamos los datos Y hacemos Las cosas Bien hechas Desde el principio Y las aplicamos De manera correcta En la IPA Entonces Cada tres meses La federación Realiza un sondeo Sanitario A nivel de todo el país Tres mil lotes Cafeteros Son Digamos Sondeados Son estudiados Por el servicio De extensión Para determinar Cuánta roya Hay en el país Para determinar Si enfermedades Como el foma Como el mal rosado Están afectando El cultivo Y plagas Como la broca Como el monalonium Están atacando El cultivo Y entonces Así dar Un parte De tranquilidad O de alerta O de alerta Temprana A la federación Para que se tomen Medidas En las zonas Que están Más afectadas Entonces Las parcelas IPA También entran Dentro de este sondeo Y entonces Cada tres meses El extensionista De su distrito Viene Y hace el estudio Sanitario De la parcela Y con ese estudio Sanitario Comparamos El sondeo Sanitario De todo el país Y el sondeo Sanitario De las IPAs Y así Podemos darle A todos los cafeteros Una información De cómo está La sanidad Del país Pero resulta Que es que No hemos terminado Con la IPA Porque la gracia De la IPA Es obtener La información Pero también Traer las giras De familias Caficultoras De personas Que dicen Esto si será Y se vienen Hasta acá ¿Cómo se hace Esa gira? En este caso En esta IPA Por ejemplo Tuvimos la oportunidad De traer Varios grupos De caficultores Para conocer Desde el momento Del establecimiento Del maíz Y posterior Los resultados Que tenemos En el tema Con la CAFE Vamos arrancando Aquí tenemos 18 meses Vamos estableciendo El lote Pero la idea Es invitar Comunidades De las zonas Circundantes A Santa Bárbara Con la compañía La extensionista Y poder mostrar A las comunidades Que si aplicamos Un paquete Tecnológico correcto Estos son los resultados Y digamos Cuando hablamos De aplicación De esa tecnología Es el resultado De la investigación De CENICAFE Estrategia Más agronomía Más productividad De manera oportuna Jorge usted No sé si lo corche Con esta pregunta Pero tiene claro ¿Cuántas personas Han visitado A las IPAS? Pues ya son cinco años Profesor Yarumo Y en cada año Las IPAS Las han visitado Entre nueve mil Y doce mil cafeteros O sea que fácilmente Nos estamos acercando A los entre cincuenta Y sesenta mil cafeteros Han visitado Las IPAS ¿Sí? Y han llevado Pues esas impresiones Visuales Y auditivas Esa conversación Que han tenido Con el cafetero vecino Que tiene la IPA Y estamos empezando A ver Esos buenos resultados De esta estrategia Aquí aplicamos La investigación De Senecafe Que transfiere Mi extensionista Y desde la parte Productividad y rentabilidad Pues vamos ganando Profesor ¿Y sabe que es lo más importante? Que con el tema Investigación participativa Buscamos que ganen Tres actores principalmente Primero el caficultor Porque al ver reflejados Los resultados de su parcela Los puede replicar En el resto del lote De la finca Segundo Las comunas cafeteras Que nos visitan Ellas son las que ven El fiel reflejo De lo que sucede En una finca Comuna a la de cualquiera De los vecinos Para poder replicarla Y la tercera Nosotros como servicios También ganamos Profundamente Porque tenemos Datos más precisos Sobre el comportamiento De nuestras variedades De nuestras regiones Para poder transferirla A las demás comunidades Eso es lo más importante Del tema de las parcelas Y por eso es que siempre Hablamos no del cultivo Del café Hablamos del sistema De producción de café Que tiene en cuenta La variedad El suelo El clima Todo Absolutamente todo Invito a todos Los cafetoros del país A que le pregunten A su extensionista Dónde tiene la IPA Más cercana Que lo invite A ir a ella Que hagan una actividad Educativa Con más vecinos Para que entre todos Compartan Estas experiencias Y tanto el extensionista Como el caficultor Les cuente Estas buenas noticias Es muy bueno Ver que las familias Caficultas Hacen una gira De la IPA Y empiezan Y el haban Alis de suelos ¿Y con qué fertilizó? Y eso tan poquito ¿Y si se podía así? Ah, usted le aplicó algo más ¿No le aplicó algo más? Mire, este es el resultado De la estrategia Más agronomía Más productividad La investigación De Senecafe Transferimos los extensionistas Aplican las familias Caficultoras Pero todo esto es posible Porque contamos Con nuestra institucionalidad Cafetera La Federación de Cafeteros Y sus representantes Gremiales A los comités municipales Y departamentales De cafeteros Ustedes los eligen Para que hablen por ustedes ¿Y qué hacen ellos? Pues hablar Gestionar En este caso El programa de investigación Participativa con agricultores El programa IPA Y seguimos recorriendo Nuestra Colombia cafetera Para seguir aprendiendo De nuestra geografía Nuestra cultura Y de nuestra gente Acompáñenme a seguir conociendo Nuestros pueblos del café ¿Y cómo les parece Que el 17 de octubre De 1774 Fue fundado El municipio De Santa Bárbara Departamento de Antioquia Y viene tremendo invitado El que tengo el día de hoy Nuestro extensionista Johan Ospina Sean bienvenido A las aventuras Del profesor Yarumo Profesor bienvenido ¿Cómo está? Pues muy contento De estar acá Y encima todo Allá están Inflando el globo La gente El paisaje ¿Qué me cuenta De Santa Bárbara? Profe Santa Bárbara Un pueblo cordial De gente muy querida Mucho café Gente chapa adelante Y siento que Me contaron Que había 1500 Cabicultores 1500 cabicultores En 55 veredas Repartidos En 1800 fincas De café Profe ¿Cómo les parece? 1800 hectáreas 1800 fincas ¿Y qué siente usted Ser el extensionista De este municipio Johan? Profe Usted sabe que Nosotros como extensionistas Tratamos de Aumentar la cabicultura Atender a todos los cabicultores De la mejor manera Que sean cada vez más productivos Más rentables Y nosotros como extensionistas Siempre damos la mano A todos los cabeteros Para que puedan sacar De la mejor calidad Su café Y tener los mejores rendimientos Johan, es cierto que estamos Como está una cuchilla Como lo decimos Y aquí para donde usted mire Hay paisaje para admirar Hay paisaje Hay cultura Caballeros de Chacos Para la gente Gente trabajadora Es un pueblo Muy emoñor Para trabajar Para vivir Gente muy cordial Y aquí sabe que La invitación especial Porque yo siendo De Río Sucio Siempre fui de contacto Con ella Y siempre pasaba Con Santa Bárbara Pero yo nunca paré En Santa Bárbara Tomando un exquisito café La invitación especial Es que vengan Disfruten del café De calidad que producen Las familias caficultoras Se deleiten de este paisaje Y disfruten De su gente tan especial Claro que sí, profe Bienvenidos todos A disfrutar De sus paisajes Los cabeteros A que vengan A tomarse un café Bienvenidos Claro que sí Esta es Colombia Su gente Y este es su café Acompáñenme A seguir conociendo Y disfrutando De nuestra tierra Si ven Porque digo Que Colombia Es el mejor País del mundo Nos vemos En la próxima Aquí En las aventuras Del profesor Yadumu Federación Nacional De cafeteros De Colombia ¡Gracias!